Vamos a recibir aquí en Radio Activa a Rubén Villagra, él es propietario de Senda, quien inauguró recientemente un nuevo local, por eso vamos a saludarlo. Rubén, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Karina, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por estos minutos. Generalmente los llamamos para hablar de la CISEC, pero ahora particularmente y en principio vamos a hablar sobre esta inauguración que tuvieron el día sábado. Sábado, sí. Bueno, nosotros estamos con ganas de expandirnos por la presión de las empresas, o sea, las empresas multinacionales con las cuales somos distribuidores, exigen, exigen, y veíamos que Trelew, nosotros estamos en una punta de la ciudad con nuestro local original y veíamos con preocupación si podíamos abrir un local en aquella zona. Y al ver que se desocupó el local de La Rural, hablamos con las autoridades y, bueno, concretamos y ahí estamos ahora en el local de La Rural con una sucursal de Senda que la atiende Federico, que es nuestro hijo, ¿no? Bien, comenzó el día lunes, pero de todas maneras continúan con el clásico, con el local, el... Totalmente, todo igual, todo igual, hasta el mostrador hacemos igual, o sea, queremos que sea una copia del local que tenemos aquí. Bien, bueno, los horarios... Lo mismo en Comodoro y lo mismo tenemos en Esquel, ¿no? Sí, pensamos un poco, Rubén, también la proximidad, ¿no?, que tiene este nuevo local allí en lo que es, digamos, la famosa esquina de La Sociedad Rural, Valle del Chubut, en Calle Edison y Rawson, que va a tener la proximidad también de un montón de barrios que tal vez nos tenían ese alcance con el, digamos, la Casa Central. Totalmente, Karina, esa es la verdad y esa es la relación que nosotros vimos con este nuevo local. Estamos distantes, casi 26 cuadras de distancia, más o menos, de este local y justamente me parece que no estábamos atendiendo bien la parte barrial, la parte oeste, la parte oeste de la ciudad. Así que con ese local creemos que vamos a suplantar todo lo que estábamos necesitando de atender esa acción tela, ¿no? Bueno, aprovechamos, Rubén, a repasar lo que los vecinos van a encontrar. Para muchos será la primera vez que se acerquen al local de senda y otros que ya son clientes habituales lo tendrán más próximos, dependiendo dónde está la empresa o el domicilio en el que residen, pero bueno, allí van a encontrar excelentes marcas. Sí, nosotros trabajamos con marcas todas nacionales, reconocidas, con garantía, con garantía de todo lo que se vende, tiene la garantía de la fábrica y de nuestra empresa. Nosotros no vendemos productos que no estén autorizados por ANMAT, que no estén autorizados por SENASA. Todos los productos nuestros son de esa calidad. Entonces, cuando se habla de jabón de lavarropa, jabón en polvo, jabón líquido, detergente, lavandina, son todos productos aprobados por ANMAT y aprobados por SENASA. O sea, que son productos que se pueden utilizar. La gente por ahí mira si es más barato, y a la larga es más barato. A la larga es más barato porque es un producto aprobado, más en la situación que está la ciudadanía con esto de desinfectar. Uno tiene que comprar un producto que realmente desinfecte, porque decir a la acera hay mucha distancia. Entonces, tiene que estar aprobado de alguna manera el producto para que llegue al consumidor en las condiciones que uno le dice que está. Así que nosotros estamos vendiendo siempre los mismos productos y ahora hemos incorporado toda la línea de Unilever con todas sus marcas, como son Skip, Ala, toda esa línea que es muy, muy importante para el consumidor y para nosotros, obviamente, también. Sí, por supuesto. Y es un rubro que ha podido mantenerse en tiempo de cuarentena con las puertas abiertas, además, y vendiendo, ¿no? Porque, claro, todos estábamos preocupados y seguimos haciendo y tomando hábitos que tal vez antes no los teníamos presentes. Tal cual, tal cual. Nosotros venimos peleando, y en el caso mío particular, hace muchísimos años con el lavado de las manos. El lavado de las manos es como una institución que se ha hecho a través de las empresas estas multinacionales, y en alguna vez lo hicimos, incluido con el diario El Chubut, hicimos una campaña y colocamos en las escuelas por 30 días todos los elementos, aunque se ha prestado, ¿no?, como lavarse las manos. Y hoy la verdad que uno, cuando mira esto para atrás, mira que no fue en vano, sino que lavarse las manos, nosotros tenemos un dicho que dice salvavidas, y la verdad que lavarse las manos es lo más importante que tiene esta pandemia y todas las enfermedades que uno pueda reconocer, siempre son lavándose las manos. Y para eso hay productos, y como usted dijo, nos mantuvimos abiertos, estuvimos vendiendo. Si bien no vendemos como nos gustaría vender o como tendríamos que estar vendiendo, justamente seguimos trabajando, y eso es muy importante para la parte psicológica, ¿no?, de todo lo que estamos en este rubro, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, horarios para poder estar allí, acercarse al nuevo local en Rawson y Edison de nuestra ciudad, nuevo local de Senda, productos de limpieza, que van a encontrar, además, muy buen asesoramiento. ¿Cuál es el horario, Rubén? Bueno, por ahora somos de 8 a 12.30 horas, y de 15.30 a 18.30. Esto por la pandemia, después volveremos a un horario más normal, quizás, pero bueno, por ahora estamos con ese horario. Bien, bueno, hermoso local, la verdad, amplio. Está allí. Sí, estamos muy contentos, inclusive con las autoridades de la rural que accedieron inmediatamente a nuestro apetitorio de instalarnos, que nos favorecieron todo, así que salió todo bien, la verdad es que estamos muy contentos. Y se da también toda la movida allí los sábados, con la feria, así que seguramente mucha circulación. Es una mezcla de, por decir alguna cosa, como de sentimiento, ¿no? Porque uno cuando va a una feria, por ahí busca cosas baratas, cosas distintas, pero bueno, lo barato en estos casos puede salir caro. Un producto, como les expliqué, tiene que estar aprobado, tiene que ser un producto que dé garantía de lo que está diciendo el bidón. El bidón dice que es para lavarse las manos y para quitarse tal cosa, tiene que ser para eso, y para eso se comprueba a través de las instituciones madres que son ANMAT y CENASA en el orden nacional, ¿no? Rubén, estamos muy contentos, felicitamos por esta inauguración, esperamos que puedan seguir ampliándose locales, empresas, lugares que son también propios, son parte de nuestra ciudad y qué bueno que pueda ocurrir aún en este tiempo tan complicado. No podemos dejar de mencionar, Rubén, su cargo allí en la CESET, el expresidente, le recordamos a los oyentes de la Cámara de Comercio del Este del Chubut, ahí casi cambió el nombre, Rubén, y básicamente también mencionábamos el tema de horarios en la nota sobre Senda, y es un tema polémico en la actualidad, horarios en los comercios. Porque las instituciones tienen que funcionar como tienen que funcionar, y el Sindicato Empleado de Comercio ha buscado, como quien dice, adueñarse de esta situación cuando en realidad los dueños de los comercios somos los dueños de los comercios. Y nosotros ponemos todo, y hemos puesto todo en esta última situación como para que esto se mantenga, los puestos de trabajo, los negocios abiertos, hay un montón de condicionamiento, y realmente siempre nos sorprende el Sindicato con alguna cosa nueva, y esta situación nosotros no la queremos dejar pasar, nosotros estamos, yo estoy ahora de vacaciones, por decirlo, me tomo unos días en la Cámara, hasta el Ingeniero Zárate está a cargo con todos los demás componentes, pero nosotros no estamos de acuerdo porque nosotros creemos que el comerciante es el que pone el horario, y para eso hay una libertad hecha por decreto, hecha por ley, y vamos a insistir nosotros con esa situación, porque después que venga el horario corrido vamos a tener que poner comedores, vamos a tener que poner mesas, vamos a tener que poner... Toda una situación que me parece que la ciudad todavía no está preparada para eso, como las grandes ciudades, como puede ser Buenos Aires o Córdoba o otras ciudades, pero Trelew me parece que no está preparado todavía. Claro, y es un tema porque generará un gasto extra, además que en ese periodo del horario corrido, digamos, hay que dejarle el tiempo para almorzar, que por ley serían, o por una cuestión también de... Nosotros también hemos insistido en muchas cosas con el sindicato, nosotros también estamos en total desacuerdo que las grandes superficies o grandes supermercados mayoristas vendan por menor, me gustaría que cierren los domingos los negocios grandes, para que puedan trabajar los chicos, o sea que hay cosas para reclamar como lo hemos pedido en montones de veces, sin embargo el poder que tienen lo hace de esa manera, buscando como una discordia que se genere entre el empleador y el empleado, cuando en realidad lo que debemos estar más juntos debemos ser en este momento, que hay una situación económica muy, muy difícil. Rubén, en el contacto que tiene con los comerciantes constantemente, con los empleados de su local y de otros locales, ¿están de acuerdo los empleados? Porque también hay una logística familiar que hay que modificar, una cuestión de presupuesto que en los hogares que hay que modificar, de tener su vianda, su comida en el trabajo, ¿están de acuerdo realmente en hacer horario corrido? No, nosotros no hemos hecho ese relevamiento porque no nos corresponde hacerlo, porque nosotros estaríamos en contra de una misma ley que se ha hecho, pero tampoco se puede generar esta ley a nivel provincial, esto es que cada ciudad podría tener o debe tener su horario. Nosotros tampoco nos gusta que el casino abra a las 10 de la mañana, pero bueno, la municipalidad es la que tiene que verlo. Yo creo que está muy mal que uno tenga que tener comedores, el empleado, yo tampoco estoy de acuerdo o sabiendo, si el empleado tiene ganas de hacer ese trabajo, de no concurrir a su casa, almorzar, descansar, como estamos acostumbrados. Pero bueno, todos se verán en tiempo, nosotros vamos a seguir insistiendo con lo nuestro y ellos serán con lo de ellos, ¿no? Sí, hasta que se llegue a un acuerdo finalmente, si es que se logre. Exactamente, eso es lo que hay que buscar, un acuerdo. Rubén, le agradecemos muchísimo estos minutos, reiteramos la felicitación por esta nueva sucursal de Xenda. Un abrazo. Muchas gracias, Karina, muchas gracias. Un abrazo. Rubén Villagra es propietario de Xenda, que bueno, se especializa en todo lo que es artículos de higiene, de limpieza, pero además es presidente de la Cámara de Comercio del Este de Chubut, y es por ello que aprovechamos a hablar de los dos temas, ¿no? Por un lado, la inauguración de esta nueva sucursal, allí en Rawson y Edison, en el local de la Sociedad Rural, que fue el día sábado, y además, por supuesto, aprovechamos a comentar este tema, ¿no? Que tiene la preocupación y están allí en debate si tiene que ser horario corrido o no de los comercios de 9, 19, 30 horas, más allá de la pandemia, que es lo que ocurrirá luego, y desde la CICECH, la oposición total, porque dicen que no estamos preparados, habrá que ponerme esas comedores, un lugar para que puedan almorzar los empleados, y otras cuestiones que están allí debatiéndose respecto a este tema de horarios corridos.